bienvenidos señores a tu programa favor y gracia el canal que siempre trae contenido y te trae la noticia más importante del momento así que no te vayas si pasas por primera vez sin suscribirte al canal y dejar un comentario así que youtube lo recomendarás a más personas señores hay cosas que el día de hoy te voy a escuchar que no lo vas a creer como yo tampoco lo acabo de creer vamos a poner algunos vídeos algunos contenidos de algunos familiares de los tanto los acusados y también como de las víctimas los abogados señores hay muchas cosas que están cediendo la luz y hay muchas cosas que la gente estaba esperando lo más importante que eran los vídeos de las cámaras y un abogado acaba de revelar de que hay vídeos así que vamos a ver no te vayas están protegiendo a un sinvergüenza ya entre la zona porque no da nombre porque todos ustedes están confundidos de otros como un niño también los propios de inocente mi hijo yo yo sé que mi uno no da para que busquen todos los supervisores que busquen a todos recursos humanos que mi hijo no es culpable que dicen que poncho más tarde él tiene que esperar sus relevos porque va a ponchar primero que los otros trabajadores este poncho primero es porque tiene salidas ya que luego de dos intentos fallidos en la oficina de atención permanente de la provincia santo domingo impuso medidas de coerción contra los dos presuntos implicados en la muerte de una joven de 23 años cuyo cuerpo fue encontrado en la alcantarilla de la empresa donde trabajaba en la zona franca de las américas jacy capellán nos amplía los detalles en directo desde el palacio de justicia de esa demarcación no vemos en la necesidad porque entendemos que es una medida injusta que esa medida que se necesita para en estos tipos de ocasiones y en estos tipos de casos es la más prudente es el supervisor quien está dirigiendo esa búsqueda y le ordena al joven alex elvin que se dirija hacia esa hacia ese pozo cético cloaca como se llama ahí ahí es levantada la tapa y es encontrado el cadáver todo un vídeo de los supuestos vídeos de que andan circulando y que queremos a fulanito de que atrás de la zona de que queremos a fulanito de que por tal y tal sitio o sea que esos vídeos usted mismo usted mismo no tiene fere que lo ha visto todavía es que para nosotros esos vídeos no existen porque lo que existe es lo que se presenta en la medida de cohesión por eso le estamos diciendo que esas son meras especulaciones ahora de lo que yo le puedo dar el testimonio de este vídeo que sí existe en este vídeo es el vídeo a través del cual se demuestra la inocencia y le le derriba lo que es el principal medio probatorio que hoy el vídeo y y y y y Amén. 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 Amén.